Yo, yo, ¿qué está pasando? Polo Kid Gaming, pero esto no es un juego, no, esto es una reacción y es el día de hoy, es jueves, eso es MCJ día, ¿sabes qué significa eso, mi gente? Música clásica jueves días, de antes, música de antes, vamos a reaccionar hoy porque es Throwback Thursdays, y eso es lo que dije en español ahí mismo, gracias y como están ustedes, cojan las papitas, cojan los ice cream, todos, cojan los toidos, puñemas ok, y vamos para allá, y este día estaba solicitado por este video, esta canción estaba solicitada por mi hermano, si hermano, hermano y si son, ok, hermano mayor, of course, ok, y es tempo, impresioname, uh, nada más de eso, ponlo en el comments below, ¿cuál fue tu mejor canción de tempo de antes que quieres que reaccione yo? Dímelo por favor, en el comments y si quieres ver el video tú mismo, vete en la descripción y chequeatelo, ok, y vamos a comenzar con esto, los días de antes, vamos a pariciar, mi gente, vamos para allá, vamos para encima, y como están toditos, y yo sé que no me veo tan bien, estoy usando mi teléfono, pero yo lo voy a hacer, quiero cogerme una computadora, y el hermano, como te dije de antes, me tiene el hookup, me tiene el UI, me tiene el UI ahí de mi mijito, ¿verdad? Le ponen la llave y lo saca todito, no sé que estoy hablando, pero vamos para aquí, mi gente, vamos para allá, y que ustedes saben, mis fanáticos de juegos, que saben de Cyberpunk 2077, I'm a little bit mad, estoy enojado porque compré ese juego antes de tiempo, pero lo tuve que comprar otra vez, van a ver ese juego mañana, yes, let's get it, vamos para allá, vamos para esa reacción, deja de hablar, pendejito, vamos para allá, uno, tres, cuatro, y por favor, mira el video para lo último, porque ahí es que hablo con mis fanáticos, Con los verdaderos que se quedan con el Chang King No sé quién es eso No sé quién es ese Vamos a pillar Y si ustedes saben El hombre Tempo estaba en la cárcel por 12 años Y salió como en el 2013 Salió Estaba libre a 7 años ¿Cómo estás aquí? Tempo Te estábamos esperando Puñema Pero los tiempos de antes La mató Y este video salió La canción salió Yo no creo que hay un video Pero esta canción salió como 12 años atrás Vamos para allá Enseñame Enseñame Dale mami Enamorame Con tu mirada mami Descontrólame Oh no ¿Sabes este movimiento aquí? ¿Sabes lo que es? Es cuando una fatiga ¿Sabes que es este movimiento aquí? ¿Sabes que es este movimiento? Cuando la mujer tiene el culo grande Y no puede ¡Ay! ¿Qué está pasando? Aguantate Porque así lo hacen los hombres Le damos Este es el culito aquí ¿Sabes lo que I'm saying? Vamos para allá Es el tiempo del perreo Vamos para allá No les voy a mentir No he escuchado esta canción En mucho tiempo Pero esta La discoteca Todo Estaba El papá del género Tempo, puñata De antes El mismo palabral Vamos para allá Pero no vamos a pasar No vamos a hablar ¿Qué pasó con Cuscuyola? Pero vamos a darle ahí Vamos para allá Vamos para allá El incenso Puñata Eso es para que es el incenso ¿Verdad? Para dejar las pestes por ahí Si estás fumando Si estás bebiendo Un poquito de incenso Y ya Se acabó Se acabó la peste Vamos para allá Eso tengo yo El peste del Del man ¿Verdad? ¿No? Ok Vamos para allá Para que te me pongas Salta Y dale Eso es lo que tú quieras Fiela Y si me quieras Esté contigo Yo quisiera Nena Yeah Soqué contigo Yo quisiera Nena Imprensóname Enséñame Dale mami Enamorame Con tu mirada Mami Descontrolame Te estás haciendo bien Te estás portando bien Así me gusta Nena Imprensóname Enséñame Dale mami Enamorame Con tu mirada Mami Descontrolame Te estás haciendo bien Te estás portando bien Así me gusta Nena Yo cuando veas este video Quiero Que vayas Lo pongas en el radio Y a perrear con tu mujer A perrear con el hombre que tienes No importa Perrea con el que sea Y hazlo Y préndele Y vamos a vacilar Dale ¿Quién está conmigo? Prende el blunt Bebete lo que tú quieres beber Y vamos a vacilar Porque aquí Es el canal de vacilar Y aquí No tengo Decir nada de mierda De nadie La próxima canción Que quieran Que yo reaccione Ponlo abajo En la descripción Por favor Ponlo en los comentarios Vamos para allá Eso no es metiendo la cara Eso es metiendo al culo ¿O no? Ok Lo dejo ahí Vamos a vacilar Pregunto quién es su papi Y a ti se Tempo Impresóname Desejame Mami que enamorame Mirada mami Descontrolame Que tú estás haciendo bien Te estás portando bien Así me gustaré ¿Quién es un hombre allá afuera? Cuando Tempo dice esa línea ¿Y cuál es el nombre que tú gritas? ¿Tú crees que los hombres que gritan un Tempo? Sáquense ya Cercavo el video No pero eso pasa Lo que dice decirlo Puñera Ey ey No que dice decirlo Me salió Estaba muy papi La canción ¿Qué tú quieres quedar? Que no Que no vas a ir de puñera Vamos a pegar Impresóname Enséñame Dale mami Enamorame Tu mirada mami Descontrolame Te estás haciendo bien Te estás portando bien Así me gusta nena Quédate con la misma familia, todos los que estaban ahí contigo, quédate real hasta la muerte, como dice el Anuel, porque eso es verdad. Real hasta la muerte, si tú te vas a dar la puerta como tú mismo y trata a las personas con respeto y como quieres que te traten a ti, vamos a estar bien. Y como siempre te digo en todos los videos, en inglés, todito, vamos a cogerle el respeto y la humildad para atrás, porque necesitamos esto. Este año del 2020, garbage, basura, se tiene que ir. Tenemos que ir al 2021 con mente sana. Ok, no notan tu odio en los corazones, vamos para allá con un corazón sano y todo va a estar bien. Eso es lo que digo yo. Y esta fue una reacción de tempo, sujeta... Esto fue sujetado por mi... Esto me lo dijo mi hermano, que lo reaccione y lo hice. Gracias por eso. Shout you out, sir. What you doing, cuz? Que se cuiden allá afuera, todito, mi gente, lavarse las manos todo el día y no te olvides a vacilar. Ok? Y dame un de estos aquí. Uh, uh, a esta canción, por favor. Como te dije, uh, si escuchas esta canción, busca tu, uh, tu febrido, favorito, persona, pa' que baile, y baila con esa persona, por favor. Un poquito para que vacile, un poquito pa' que... Pa' que vayas pa' allá y... Y una sonrisa, dame una sonrisa nada más, quiero. Y si quieres, uh... Si... Si quieres que reaccione a otras canciones, ponlo en los comments y... Lo hago. Thank you. Y, uh... Ya. Gracias a everyone. Uh, thank you everybody. This is not an English video. Esto es pa' mi... Pa' mi gente. Gracias mucho, del corazón. Vacilen allá afuera. Y... Que se cuiden. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Cuida tus manos, cuida a tu familia. Y ponlos aquí, va. Como yo quiero hacer. Yo quiero poner toito a mi familia. Sí lo hago. Quiero coger toito a mi familia. Y les quiero dar toito a ellos primero. Pues mi padre, mi mamá. Especialmente mi mamá que estaba ahí siempre. Les quiero dar... Mucho. Quiero ponerlo en una casa. Quiero darle todo. Así como se tiene que hacer. Pero... Por favor, perdóname porque... El pejito quiero algo de comer. Y no para de llorar. Voy para allá ahora. Que se cuiden. Me fui. Y... Cyberpunk mañana. Yes. Peace. Cuídense. Ya. ¡Gracias!